hola qué tal amigos un cordial saludo para todos estoy aquí con la negra paseando méxico en el df estamos en una de las pirámides de teotihuacán un sitio espectacular es muy hermoso muy bonito de verdad que vale la pena echarse una pasadita hasta por acá pues es supremamente amplio tengan con tiempo pues en general esta es hora de la tarde y miren esos colores que da el sol pues junto con él en el cielo nos tocó un día estamos en plenos días de muertos y pues por aquí no está lloviendo por lo menos pero está espectacular espectacular esta es una de los templos más grandes las pirámides grandes del mundo así que señores y señores chau chau y buena suerte